Bueno, perfecto. Comenzamos en dos, un minuto, así que ya estamos con ustedes en un minuto. Vamos a grabar eso. ¿Está bien, Luciano? Para que más adelante, pues, también se quiere consultar esta grabación. Ahora sí, vamos a poder grabar y ahora sí comenzamos. Recording in progress. Bueno, hermano, gracias a todos por estar aquí esta tarde, esta noche, dependiendo de dónde nos vean. Mi nombre es Yunis, estoy aquí con nuestro amigo Luciano Insunza, que está con nosotros el día de hoy. Y como saben, pues, la idea de esta sesión de preguntas y respuestas es más que todo para ponerlos a ustedes al día con lo que está sucediendo o lo que ha sucedido o lo que va a suceder con CryptoFamily. Entonces, como sabemos, pues, muchos de los que estamos aquí son inversionistas que, de alguna manera, pues, confiaron y entraron en CryptoFamily debido a la oportunidad que en el momento ofrecía. Y bueno, por cinco meses hemos estado esperando algún tipo de resultado positivo. Y bueno, creo que mejor que eso es algo quien puede conversarle acerca de dónde está ahorita en este momento parado CryptoFamily, cuál es el futuro de la empresa. Y, por supuesto, la idea de todo esto es que ustedes tengan la información, pongan las emociones a un lado, porque al final, pues, con emociones, pues, no se puede tomar decisiones. Entonces, si usted ya decidió lo que quiere hacer, perfecto. Si no ha decidido todavía, pues, quiere escuchar lo que va a decir Luciano el día de hoy, que sería, imagino, la parte inicial de una serie de informaciones que vamos a seguir. Pues, maravilloso. Si quiere seguir con CryptoFamily, pues, seguramente van a haber canales para que usted pueda continuar en CryptoFamily una vez que paguen. Y bueno, Luciano, bienvenido. Gracias por tu tiempo, porque sabemos que eres una persona muy ocupada. Pero te agradecemos mucho que puedas también informar a la comunidad. Así que el micrófono es tuyo, Luciano. Gracias, Yunis. Gracias por invitarme. Y, por supuesto, queremos dar esta información porque, como digo, yo también era uno de los que ya había dejado esto un poco al lado. Bueno, digamos, yo tenía conversación siempre con Mique y él me daba la información, ¿viste? Pero, como todos muchos de nosotros, también perdimos la confianza en la empresa. Y por eso también, digamos, cuando a mí me invitaron, no invitaron, pero acuerden, nosotros tuvimos que, toda la gente que estuvo ahí tuvo que pagar su mismo ticket. El hotel, digamos, arrendaron departamentos, donde nosotros tuvimos que pagar todo solo. Digamos, todo esto que fuimos a hacer, todas las personas que están ahí, tuvieron que pagar cada persona de su bolsillo. Y yo lo hice, digamos, ni la pensé porque yo también quería, era una de esas personas que quería saber más información, ¿viste? A mí me da un poco piedra que no fui la primera vez que nos invitaron, ¿te acuerdas, Juni? Que no fui porque cuando ahí yo ahora estuve, yo vi muchas de esas cosas que no se ven, en verdad. Y yo fui, y eso se lo dije a Nebocha, yo fui con mucha, mucha energía negativa, porque yo quería tener respuesta, quería saber lo que estaba pasando. Ya teníamos mucha gente alrededor de nosotros que estaba perdiendo tiempo, estaba perdiendo dinero y todo eso, ¿viste? Pero después que yo, digamos, yo estuve un día con ellos y después, por supuesto, yo tuve otras reuniones con otras empresas que yo estoy trabajando con. Nada que ver con redes y nada, pero nosotros vamos a abrir de otro lado, vamos a abrir una misma oficina ahí abajo, pero eso no tiene nada que ver. Y esos días que yo estuve ahí con otra gente, yo vi que una reunión que normalmente te puede tomar una hora, te puede tomar un día y medio, ¿vale? No tiene nada que ver, que ha demorado mucho, pero la gente allá no es la misma gente que uno cree lo que tiene que ver con el trabajo, porque ellos pueden decir un día una cosa y el otro día se cambian, pero todavía van para adelante. Y eso es lo que vi allá abajo, ¿viste? Yo estuve un día con Nebocha y ellos, y él, había mucha gente, muchos inversionistas que fueron para allá también. Había gente que había invertido mucho, y nos estamos hablando de un millón de dólares. Han invertido en esto, ¿vale? No sé si ustedes conocen a Jimmy Henderson, que es un top leader que tuvo primero, era puro, no sé lo que era, pero estuvo un tiempo en cifras, pero se salió antes de cifras. No sé si lo conocen a Jimmy, pero él también estaba ahí. Es un top leader de, digamos, lo que tiene que ver con las redes antiguas, ha escrito libros y todo. Y él también, todos tuvieron que comprar su mismo ticket para abajo, y todos fueron justo por lo mismo, para ver si era cierto o no. Y nosotros en verdad teníamos que tener, primero iba a salir el token y todo eso, iba a salir, nosotros llegamos allá el lunes en la noche, y el jueves tenía que haber salido el pre-launch, digamos el airdrop, no pasó nada. El sábado teníamos que haber tenido el evento con los jaques, no pasó nada, se cambió para el domingo. Entonces ellos, digamos, hacen lo que quieren, digamos nosotros, o Nebocha, ellos tienen que estar súper alegres que ellos, digamos, quieran hacer esas cosas. Y yo lo vi de otra manera, y me sorprendí mucho, me sorprendí cómo se trabajaba, cómo trabajaban. Como digo, el día que yo estuve con Nebocha, nosotros nos encontramos con él como a las 2 de la tarde, pero él ya había estado trabajando todo el día. Nosotros salimos una vuelta y volvimos, no había llegado, estaba todavía en reunión. Y como a las 2 de la tarde llegó, tuvimos una reunión rápido, se fue, volvió a las, creo que era como a las 12 de la noche, y tuvo una reunión conmigo y con Mique, y con dos personas más, para darnos la información. Y en eso dice que ya está todo listo con Certic, que está todo pagado, que está todo listo, estamos puros esperando la respuesta, que todo esté bien, y creo que a uno o dos días después de eso, le dieron una, que le faltaban unos puntos que no estaban bien hechos. A que eso lo hicieron también ahí, y mandaron de vuelta el papeleo y todo, y cómo estamos, están todos esperando eso. El día que nosotros fuimos al evento, digamos, porque era una comida nomás y nada más, nosotros teníamos que haber encontrado con los hackers a las 4 de la tarde, los hackers llegaron a las 10 de la noche, con los contratos, no, llegaron a las 10 de la noche, se le olvidó uno, a ese chico que yo pensaba que era el que había comprado Manchester City, que yo veo que me están escribiendo aquí, que él era uno de los, digamos, los, ¿cómo se llama en español? El que, ya, hizo un trato con el Manchester City, con el otro hack. Lo que tienen que saber es que hay 7 hackers alrededor de South Arabia, ¿cómo se llama? South Arabia, ¿viste? Y de ellos, el jaque que nosotros estamos trabajando, claro, eméritos, y el jaque que nosotros estamos trabajando con, es el que tiene a cargo todas las cosas que tienen que ver con banco. Y ustedes pueden ver, ustedes pueden ver la información que cual cada jaque tiene, ¿vale? Entonces, ellos, cada persona de ellos tiene su puesto abajo del rey, así es. Y él tiene a cargo lo que tiene que ver con banco y todo. Pero bueno, se olvidaron el contrato, volvieron, tomó media hora, volvieron, escribieron el contrato, ¿viste? Y después se escribió otro contrato más, porque lo que tiene que ver con el jaque es que es el contrato sobre el dinero y que es el, él es la cabeza ahora. Ahora, no es Nebocha, Nebocha está en segundo lugar, digamos, él es el dueño, él es el que digamos corta el queso, después viene Nebocha, y después vienen todos estos, los jaques y otras personas que están adentro, y después vienen los líderes que son, van a ser los líderes de, digamos, de Crypto Family, donde van a tener muchos estos, ¿cómo se llaman? Country Managers, no sé cómo se llaman, pero Country Managers, y eso van a tener un puesto un poco más alto, van a ganar de todo, un poco más, pero después que se tomó esa foto, se escribió, se escribió otro contrato más, porque tienen contrato con una empresa que va a tomar a cargo todo lo que tiene que ver del oro, que se saca de los celulares, de todas las cosas técnicas. Hay una empresa en India que tiene a cargo eso, entonces ellos crearon un contrato que ellos van a trabajar con ellos, que van a sacar oro ahí, más tienen un contrato que van a tener una empresa en Brasil, que va, que compraron un terreno bastante grande, no me acuerdo cuántos, cuántos hectáreas son, pero es inmenso, y después también tienen un contrato con una empresa en Bolivia sobre plata, entonces todos esos contratos se escribieron, esos contratos van a salir en el, en el white paper, van a estar ahí, donde ustedes pueden ver que son ciertos y todo, y con esos dos otros contratos, eso va a estar respaldado con el oro, yo sabemos que, y eso él también sabe, viste, que hay otra empresa, otros tokens que están respaldados con oro, pero lo que ellos van a tener es que, va a tener, cada token va a tener un gramo de oro atrás de él, y cada vez que se, disculpe, cada vez que se queman, va a significar que el oro va a subir de, de, de precios, digamos, no precios, de, de weight, ¿cómo se llama weight en español? De peso, ¿no es cierto? Es decir, si se queman las monedas, el oro no se puede quemar, entonces lo que sucede es que, eh, habría más cantidad de oro por moneda, pienso yo, es decir, valor de, de, en oro por moneda, exacto, entonces eso van a hacer eso ahí, viste, y, y va a ser también, van a meter el, el, la plata, más adelante hubo, otro señor que, que nos tuvo ahí, que digamos que estuvo, pero se fue, es el que tiene el cargo de todo el petróleo, y, y yo quedé sorprendido, viste, porque yo estaba diciendo, ah, esto no va a pasar nada, nosotros estuvimos, como de las cuatro de la tarde, esperando hasta esta hora, hasta las diez de la noche, y nosotros, yo por lo menos fui uno lo que dije, no va a pasar nada, conmigo, yo quedé súper sorprendido, pero al mismo tiempo, yo dije, mira, nosotros estamos allá, eh, el señor Nebocha, o digamos Nebocha, no se, no se, no se ha escapado, no se ha ido con el dinero, eh, acuerden que mira, hay veinte mil personas, yo no, no estoy protegiendo a nadie, acuérdense, no estoy protegiendo a nadie, pero con veinte mil dólares, veinte mil personas, por diez dólares cada uno, estamos hablando de doscientos mil dólares, creo que, o dos millones de dólares, pero todavía no es nada, en este mundo, lo que tiene que ver con esto, es muy poco dinero, y, y, coño, yo entiendo que la gente está imputisida, yo entiendo que la gente ya quiere, porque se ha dicho, cada, cada vez se ha cambiado, el, el date, para más adelante, para más adelante, y yo también lo entiendo, que, y eso también, digamos, a mí me, me imputisía, que él nos decía, tenemos una fecha, vamos a salir ahí, tenemos otra fecha, vamos a salir, y él, porque, él, jaque y todo ello, ellos le habían dicho, eso está listo, vamos a hacer esto, y todo, bla, 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 ningún problema, pero es difícil, y si lo, mira, yo estaba en otra empresa, que todavía existe, cuatro años, y ahora recién van a salir con su token, cuatro años de mi nación, y todo hemos estado de repente, empresas que ha tomado mucho tiempo, pero cuando sale el dinero, tenemos que, digamos, pensar un poco, que todo esto es lo que ha tomado, en verdad, en lo que tiene que ver con lo que estamos, no es nada, hemos estado en empresas que hemos esperado mucho más tiempo, hemos estado en empresas que hemos perdido todo, pero yo pienso que, en esta situación que estamos, y yo también era uno de los, los no believers, en esto, ha cambiado mi, mi pensamiento ahora que yo estuve allá abajo, que yo vi, como yo no estuve con ellos todos los días, pero yo vi, cómo se trabaja allá, no se trabaja que en ningún otro lado, cómo se trabaja allá con la gente de ahí, la gente de ahí te puede decir, mira, yo te voy a pagar, pero nunca se sabe en verdad, cuándo van a meter ese dinero, pero ahora se ha metido, ese dinero está ahí, ellos lo metieron ayer, acuérdense que estamos, en la semana, es el mes del ramadán, que es el día de, el primer día de los musulmanes, y ellos dijeron que, por eso que cambiaron la semana pasada, para el ramadán, porque el ramadán es cuando ellos se regalan las cosas, que regalan todo lo que tienen, demasiado, mucho, entonces, ellos dijeron, queremos hacer el ramadán, digamos, Nebocha no les va a poder decir, no, tú me dijiste este día, cuando son ellos que tienen el dinero, entonces, hay muchas cosas, como digo, yo quedé muy, muy sorprendido, de la manera, que, que yo había pensado, que estaban trabajando, y no es así, eh, una de las personas que yo vi que, que te lo digo, que dormía una, dos, tres, máximo tres horas al día, Nati, Nati trabajaba, día y noche, había gente que estaba ahí, que salía a festejar, pero digamos, ella, nada, ahí, pá, pá, escribiendo, ayudando y todo, y nadie nos está pagando, digamos, nadie le está pagando a ellos, y como digo, nadie nos pagó el ticket, porque yo veo ahí, que la gente escribe, viste, y yo no me voy a bajar, nada en contra, diga, como yo, ustedes, que quieren decir esas cosas, contra la gente y todo, ningún problema, pero yo no me voy a bajar a ese nivel, y empezar a, a, a pelear sobre cosas así, cuando yo creo que, y espero, que nos paguen, porque el día que nos paguen, podemos seguir para adelante, la gente que quiere seguir, puede seguir con esto, la gente que no quiere seguir, no lo hagan, sacan su dinero, y lo invierten en otras cosas, porque, esa es la, esa es la posibilidad, que va a haber, y eso lo dijo él, a todos le va a dar, eh, su dinero, a los haters, a los believers, a todos le va a dar, su dinero, que han invertido, así es, y yo como digo, yo creo en eso, tenemos esperanza entonces, en, si, como digo, yo, yo también tengo esperanza, viste, pero como digo, yo de, 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 antes de irme, y eso se le decía a mí, antes de irme, yo no creía, yo dije ya, ya pasó, ya no, ya no, yo tengo otro, tengo otros proyectos, que me, que, que yo sé que me va a dar, digamos, yo también fue justo por eso, que fui a Dubai, porque vamos a abrir una oficina, allá abajo, con unos amigos, estamos hablando de, otros proyectos que, que nosotros vamos a hacer, igual de grande, como pensé, entonces, yo tomé dos cosas, al mismo tiempo, pero, si, si, si no me entra, si no entra lo que viene de CryptoFamily, ok, eh, sabemos que hay, hay gente que, que trabajó mucho, para meter mucha gente, y emitió poco dinero, pero hay gente que también emitió mucho dinero, y trabajó poco, pero yo creo, como digo, si Dios quiere, vamos todos a recibir nuestro dinero, y, y vamos a poder seguir adelante, con la empresa, sin la empresa, eh, sé que, mucha gente está diciendo, que el, el token va, va a subir a 100 dólares, eh, él dijo, puede ser, puede ser menos, pero, que va a bajar, abajo de, 16 dólares, más o menos ahí, eh, él no creía, porque, como digo, tienen el plan de cada token, que tenga un gramo de oro, que si tú hoy, que tomas un gramo de oro, que son 60 dólares, eh, Luciano, bueno, eh, muchas gracias, muy interesante, la, la claratoria, de, con relación al viaje, y el tiempo que tuviste ahí, con ellos, eh, la pregunta, bueno, tú sabes que, eh, más que todo, el malestar de la gente, es porque, la gente invirtió, esperando, en, 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 en un modelo de negocio, y ahora, pues, este modelo de negocio, es totalmente diferente, al que la gente invirtió, y otro problema que ha habido, es que, eh, la comunicación, todo el mundo, resulta ser que, eh, comunicador oficial, todo el mundo, eh, dice, pone palabras que, que Nebolla, a lo mejor no ha dicho, pero ellos lo dicen, y se creen comunicadores oficiales, eh, como la, bueno, la primera pregunta que tengo, es la siguiente, y es la que mucha gente, ¿qué es lo que se está esperando para pagar? ¿Es que el contrato esté, eh, auditado por CERTI, eso va a ser, eso va a ser, y después que esté auditado, ¿cuánto tiempo va a esperar para pagar? Segundo es, ahora, bueno, vamos a empezar con eso, y después te hago el segundo. Vale, la primera pregunta. ¿Cuál es el proceso para la gente empezar a cobrar? Bueno, eh, el primer, el, la cosa es cuando CERTI, esté listo, eh, van a abrir a tiro el airdrop, el airdrop no se va a abrir antes de eso, porque, y eso vino de los, de los hackers que, ellos dijeron, que, porque, como digo, esto había abierto hace, un, dos meses atrás, si, si Nebolla habría querido, pero eso se habría, se habría jodido el tiro, porque no tenían las licencias que tenían que tener, y los hackers ya han metido el dinero, el dinero está dentro de CryptoFamily, está hablando de, de, de muchos, muchos millones, yo no sé, no te voy a decir el número, porque no estoy seguro, yo coincidí en un lado, cuando estuve allá, el 68 millones de dólares, pero yo, estoy 100% que mucho, mucho más. No, la deuda, la deuda, y Lidia cuando se fue, cuando lo secuestró, de bolsa, según las mismas palabras, de bolsa, este, dijo que la deuda, eh, que tenía, CryptoFamily, con, los miembros de CryptoFamily, era de 100 millones de dólares. Claro, pero este chico no se fue con ese dinero. No, no, él no se fue, el chico, el chico es que él dijo, él estaba haciendo el programa, él estaba haciendo, eh, llevando las cuentas para hacer el Smart Contract, que fue el primer Smart Contract que se hizo, y bueno, después que lo secuestraron, y que lo liberaron, palabra de Neboya también, este, resulta ser que él dijo que tenía, que eran 100 millones, es decir, teniendo en cuenta que ahora se dividió en cuatro sectores, cuatro pools, ¿verdad? Eh, con 25 millones, pues se debería de cubrir todos los, los retinos de todas las personas, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, digamos que el dinero, el dinero por lo menos para pagarle a los que ya están aquí, debe estar con 68 millones más que suficiente. Exacto, exacto. Ok. Ahora, esa es la primera pregunta. La segunda que quería decirte es, entonces, ahora, ¿quién va a ser el CEO de, de, de Cristo Family? ¿Va a ser un jeque? ¿Va a ser Neboya? ¿Cómo que va? Eh, primero está, eh, el, el señor Mohamed de, no me acuerdo, pero bueno. Ok, pero supongamos el, el duro, pues. Claro, él, él es, el Habibi, Claro, el Habibi es el dueño, el CEO, es, eh, y el fundador es, eh, Neboya. Ok. Que tiene su número al, al jaque, y después viene Neboya, y después vienen toda su gente del jaque, los, los consulting, los hindus, que tienen dos hindus, hay una mujer que está incluida, eh, el chico de, como estamos diciendo que yo pensaba que era el, porque ahora, digamos, me dijeron, porque nosotros cuando le preguntamos, a nosotros dijeron, no, si él, eh, algo de Newcastle, y yo le pregunté, tú, ¿qué, qué, qué estás haciendo en Newcastle? Y no me dijo, New, eh, Manchester City. Y todos los yugulados se tiraron, ah, tú eres el dueño de Manchester City, y él, no sé si entendió, no entendió, y él dijo, sí, Manchester City, Manchester City. Y le dije, no, Newcastle decía yo, no, entonces nosotros sacamos la conclusión, pensando que él era el dueño, pero yo como, como yo lo entiendo, pues, como yo, yo he escuchado mal, o, o como sea, pero él era como el consulting, para el, para el negocio de Manchester City, y toda esta gente mete su dinero, usted acuérdense que, si tú estás en, en Saudi Arabia, en Dubai, hay tanto dinero, que ellos no saben qué hacer con el dinero. Yo quedé así sorprendido, digamos, salí una noche, yo, era la primera vez que estuve en Dubai, a mí me han dado mucha oportunidad para ir para Dubai, pero nunca lo he ido, pero eso, es otra vida. Pero justo en Dubai, afuera de Dubai, olvídalo, es como un desierto. Pero bueno, dame la otra pregunta. La otra pregunta es la siguiente, ¿quiénes van a ser, van a seguir siendo, es decir, ¿cómo se, ahora las, la comunicación va a ser, con la oficina del jeque, o va a seguir siendo Neboja, va a seguir siendo, eh, las personas que, que trabajan ahí, de discípulos de Neboja, así, ¿quién va a dar las comunicaciones oficiales? Mira, las comunicaciones oficiales, van a, van a salir, digamos, del lado de, de la gente de Neboja, que tenemos a, está Natia ahí, está Pedro, está, eh, está Iván, y tanto ellos, pero antes que salga cualquier información, tiene que pasar, por los, los consulting del, del jaque, vamos, no pueden ellos tirar algo así, boom, y ya está, no hay ninguna de esas cosas. Hacer lo que hacían antes, pues ya no lo pueden hacer. No se puede hacer, no se va a poder hacer más. Ahora una pregunta, nosotros, pues, hemos visto en estos cinco meses, o seis meses, desde que estamos con Neboja, yo tengo una percepción tuya personal, que te pido, ¿verdad? que tú nos digas, en seis meses, pues, Neboja, eh, nos ha visto la cara, nos ha, mentido de frente, a veces, hay una conversación que tú grabas con Natia, y me dijo, pero ¿cuándo te has mentido? Bueno, no me he mentido, el día quince de septiembre, dijo que iba a salir de ahí, a pagarle a la gente, en un show que tuvimos, en español, y no pasó nada, por decirte algo, por decirte una de las cosas, ¿no? Ahora la pregunta mía es, ¿cómo va a ser esta relación? Es decir, allá se aplica la sharia, cuando una persona se roba algo, le cortan la mano, ¿cómo va a suceder esto con Neboja? ¿Va a tener un interlocutor, que va a traducirle a Jeque, la verdad? Es decir, ¿cómo? No, no quiero sonar, es atipático con esta pregunta, pero lo que quiero saber es, dilo, 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 una persona, una persona que, que no cumple su palabra, por tanto tiempo, ahora va a trabajar con un grupo, que parece que es muy serio, es decir, ¿cómo tú ves tú, la expectativa, de que él ahora cumpla, con esta gente, no cumplió con nosotros, por seis meses, y ahora resulta que va a cumplir con esta gente, los próximos, a partir de ahora, ¿cómo tú ves eso? Bueno, mira, yo, lo que ha pasado antes, él, entre nosotros, como yo, Chile, es muy hueón, y ha sido muy, muy, ¿cómo se llama? Ha creído en todo lo que, la gente, los programadores, le han dado y todo, las dos veces, lo han estafado a él, las dos veces, lo han estafado a él, entonces, y él, como yo lo entiendo, que lo que ha pasado, lo bueno ahora, es que si estafan al jeque, le manda a cortar la mano, me imagino, exacto, exacto, a la persona que está, acuérdense, que ellos, ellos no se preocupan, en qué país está, ellos te van a buscar, y te meten a Saudi Arabia, y te cortan, lo que es que, lo que ha pasado antes, en verdad, ellos no tienen nada que ver, pero ellos quieren arreglar, la situación, que está en CryptoFamily, y por eso han metido, han hecho esta inversión, tan grande, porque esta inversión, de los 68, o puede ser más, como digo, millones de dólares, no tienen nada, porque sea de 25 millones, en adelante, cubre los retiros, de todo el mundo, que están pendientes, ahorita, en CryptoFamily, y eso no es ningún problema, conmigo, ellos, ellos van a meter más dinero, porque ellos ven otras cosas, en la visión, que él ha tenido, contra ellos, porque él, él ha vendido, la visión, lo que está, yo creo que, él ha sido un poco de suerte, y él es un buen vendedor, no se le puede negar, si todos estuvimos ahí, si todos invertimos, algo de dinero, y creímos en él, en un inicio, es un buen vendedor, no se le puede quitar eso, eso, tú sabes, al César, lo que es el César, ¿no? simplemente que el historial, que ha demostrado, ha sido fatal, tú ves, entonces, yo lo único que digo, es que ojalá, salga vivo de allá, de Dubái, porque si, sigue con el mismo historial, de mentir, de prometer y no hacer, con gente que a lo mejor, tiene el poder, de incluso, de no dejarlo salir de allá, va a estar difícil, esa relación, si te das cuenta, bueno, entonces, digamos que, digamos que todo empieza, por recibir los pagos, cosa que simplemente, te comento, que uno no gustó, pues, diciendo a la gente, que tenía que poner esos 10 dólares, para pagar la página, y que habían 48 horas, para hacerlo, y entonces, todo el mundo, un rush, para buscar los 10 dólares, y al final, salió con mucho, otra vez, con la misma situación, que no hubo nada, no sucedió nada, eso son de las cosas que, tú sabes, el estar cada vez, forzando a la comunidad, empujando a la comunidad, hacer cosas, de último minuto, sí, pero Juni, disculpa, Juni, acuérdense que, si tú has pagado una vez, los 10 dólares, eso vale por un año, él nunca salió, que tenían que pagar, 10 dólares más, no, él lo que dijo, fue que tenía que pagar, en 48 horas, porque si no, las cuentas, la gente que no había pagado, si tú habías pagado, una vez, como digo, la comunicación de ellos, para dar la información, no es la mejor, yo estoy contigo en eso, que si yo digo que, tienen que pagar, ante 48 horas, tienes que pagar 10 dólares, por supuesto, todo el mundo dice, pero si yo lo pagué, pero si tú sales, mira, la gente que todavía no ha pagado, y tienen que, si no pagan, ante 48 van a perder, no van a perder su cuenta, pero van a perder un porcentaje, no sé, pero él nunca dijo eso, y por eso que la gente empezó, shit, voy a pagar de nuevo, y yo estoy, y él lo sabe, él sabe que tiene muchas fallas, en la comunicación, que un minuto de otro, él puede cambiar su palabra, digamos, no lo que ha dicho, vamos a tener esto, pero cambia muchas cosas, y no es puro porque, él lo quiere cambiar, porque está obligado. Yo considero que, esto fue un salvavidas, personalmente, no creo que esto estaba, dentro de su, de su plan de negocio, fue un salvavidas, creo que, se me dieron las cosas bien, ojalá que esta gente, responda, por lo que te puedo decir, y que, lleve a CryptoFamily, a recobrar la confianza, pues puede suceder, conozco negocios, que se fueron, como decimos nosotros, con la cabulla en la pata, se perdieron, y ahora están otra vez retomando, y tratando de recobrar la confianza, entonces, yo digo que, está bien siempre, cuando se hable con la verdad, yo creo que lo que no ha habido aquí, es, claridad, transparencia, con los miembros, cada Zoom, había una cosa diferente, y bueno, tú que tienes ahora contacto, bueno, digamos que igual, yo tengo contacto con Mike, pero, él está ahí, está, de, de, de brazos cruzados, con toda esta gente ahí arriba, pues, ojalá que se le pueda decir que, 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 digamos, si van a hacer algo, no importa que el tande seis meses, pero que diga, miren, que en seis meses, ¿qué va a suceder esto? Y entonces la gente dice, bueno, en seis meses, va a suceder, y todo el mundo se aguantará, hace seis meses, y no pasa nada, el problema es que es una cuestión de cada semana, nos tienen en esta situación, de quince días, de siete días, y quince días, siete días, y quince días. Entonces, lo importante de esta reunión, pienso yo, antes de seguir adelante, es que ya tienen, por lo menos, tú tienes una confirmación verbal, de que ya el dinero, está en posición, de que tienen los fondos, para pagarle a la gente, que al final es lo más importante, otra cosa es, si usted cree en el negocio, no cree en el negocio, es una situación de cada uno, no se dé influenciar, por lo que puedan decir, otras personas, porque esto es una cosa de cada quien, de cada persona, usted decide hacerlo, es usted quien decide hacerlo, es que se sienta presionado, porque, no, porque Luciano me dijo, o no, porque yo no me digo, no, porque, digamos que yo tengo una forma de trabajar, Luciano tiene su forma de trabajar, y digamos que, acuérdense que el riesgo, es una cuestión de percepción, pues él estuvo allá, le dio la mano a cada uno de esta gente, vio quiénes son, a lo mejor, tuvo la oportunidad, de estar en conversaciones, que tienen que, entonces, el riesgo para cada persona, disminuye, dependiendo de la calidad de información, que te den, lastimosamente, los interlocutores, que tienen Nebolla, para el mercado hispano, no han sido los mismos, ¿por qué no han sido los mejores? Porque, insultan, no dicen las cosas, se aprovechan, de las comunidades, entonces, hay que tener cuidado, también con eso, por eso, le pregunto a Luciano, quien va a ser el interlocutor, ojalá, si fuera Nati, quien va a hacer la interlocución, de todo, lo que está pasando, pues mucho mejor, lo único malo, es que Nati, también, coloca mucha emoción, en los, en sus posts, cosas que no permiten, tomar una decisión, clara, porque pues, con emociones, pues tú sabes, cuántas negocios, hemos estado con emociones, porque no están en nada, Sería más, tener un due diligence, ojalá, que podamos tener eso, que la gente, pueda hacer su verificación, y que a la hora, de que algo no funcione, poder decir, cuáles son los departamentos, o las personas a cargo, de que las personas, se van a funcionar, entonces, en tu experiencia, Luciano, claro, yo sé que es muy difícil, aquí decir, tiempo con de boya, porque como puede ser, una semana, como puede tomar, tres meses, ¿no? ¿Cómo ves tú la, lo importante, sabemos que nos van a pagar, algún día, pero nos van a pagar, pero en tu percepción, más o menos, como tuviste más o menos, un tiempo, prudencial, estaríamos hablando, más o menos, cuánto tiempo, tú crees, que posiblemente, algunos de esos tokens, estén, en los wallets, de los miembros, de este, de, de, no sé, según tu percepción, no tiene que ser, yo creo que, yo creo que, yo creo que, antes de diez días, esta semana que viene, todo, todo depende, el Certik, todo depende, si, si todavía le queda un punto, cualquier cosa, que tienen que arreglar, cuando está listo Certik, eso se va a soltar directamente, y yo pienso que, algo que, algo que tú, que tú dijiste recién, es algo que yo también, se lo voy a plantear, a, a Nati, y a Pedro, y a la gente, y digamos, a Nebo, que son los que, digamos, que tienen conmigo, yo, mi español es muy malo, tú me lo, tú sabes que, yo meto el inglés, el sueco, y el español, cuando hablo, viste, entonces me sale muy difícil, para, para, para dar, para preguntar, yo tengo dislexia, y todas esas cosas, negocios sé, viste, pero cuando se trata de, 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 de escribir esas cosas, son muy malos, y por eso tampoco nunca escribo en los grupos, porque son malos para eso, pero bueno, yo pienso que, algo que tú dijiste, que se necesita, de repente un representante, para los hispanics, en España, digamos, para que la gente pueda, pero que sea un poco una persona, que no, que no está involucrada, de ninguna manera, que, que le da pura información, y todo, se le paga, que esté involucrado, eso es importante, pero, que no sea, o un, un, no, por eso te digo, una persona, una persona que, que sea neutral, que no, que no tenga nada que ver con la empresa, no ayuda, que no ayuda a tomar una decisión clara, para todo tipo de cosas, se necesita saber tener información clara, precisa, y no ayuda, este, las emociones, el amor, y toda la, la buena vibra, porque al final, eso, no ayuda a tomar una decisión, entonces, yo lo que digo, que si es posible, que sean, más, este, neutrales, con la información que se envía, de manera que uno pueda, tomar el tiempo de revisar y verificar, yo pienso que sería bueno para los miembros. Otra cosa, Luciano, ¿cuáles son los planes, de la compañía, para, digamos, para trabajar con la comunidad hispana, que desee seguir trabajando, en su familia? Como tú sabes, prácticamente, ninguno de los canales, está abierto, para conversar, o para poder, no sé, lanzar ideas, porque los, para los negocios serios, tienen sus canales de información, y su chat de información, y pues habrá, gente que hace, quiere preguntar algo, y se le da la respuesta, de manera oficial, pero, ¿cuál es el, qué sabes tú, de cuál va a ser la manera, en cómo, los grupos, o las personas, miembros, de habla hispana, pues van a empezar, donde se lo hace, con, con de boya, porque por ejemplo, en el canal donde nosotros estamos, muchos de los que estamos aquí, que es un canal en Telegram, que es abierto, donde la gente puede conversar libremente, pues no tenemos, muy pocos son los que tienen acceso, a las, en las oficinas oficiales, entonces, digamos que de todo, recogemos un poco, y ponemos ahí, ¿cuál es la, qué sabes tú de eso, y cómo va a ser, aparte de simplemente, los canales que lanzan la información, porque hay canales que nada más, lanzan la información, ¿cuál va a ser ahora, los conductos, para poder comunicarse, y, y la persona que desee, desarrollar el negocio, de CryptoFamily también, porque esa persona, que va a querer preguntar, va a querer tener respuestas, sobre cosas, va a querer saber información, por ejemplo, esto del oro, con la moneda, bueno, tú sabes que hay regulaciones, que, que necesitan, que el oro esté, auditado, la cantidad de monedas, que se estén lanzando, tiene que corresponder, con, no pueden ser más, ni pueden ser menos, tiene que, la cantidad de oro, que hay por moneda, hay leyes que, que estipulan esto, porque esto es lo que llamamos, este, stable coins, porque están, pegadas al valor, de un oro, hay muy pocas monedas, de hecho, que tienen, este, este status, de stable coin, en el mundo, con el oro, por lo mismo, porque, se necesita una auditoría, de que el oro, una auditoría real, de que el oro existe, y que está en una bóveda, y que pertenece a esa compañía, y que pertenece a este proyecto, entonces, por ejemplo, hay gente que querrá preguntar, ese tipo de cosas, cuál es el canal, que la compañía prevé, para que la gente pueda comunicar, hacer preguntas, y retener respuestas, para el mercado latino, habrá un canal, o todavía, tú crees que eso no, está muy pronto para, para hablar de eso, no, mira, el canal se va a abrir, cuando todo está abierto, todas esas cosas van a llegar, porque, mío, justo porque, digamos, todos hemos tenido, muy, negativa, eh, ya, hemos hablado negativa, hemos escrito negativa, entonces, ellos dijeron, que cuando se abre todo, se va a abrir un nuevo canal, y Panic, eh, no sé quién van a tomar a cargo, como digo, no sé quiénes van a ser, pero esa gente, eh, va a abrir el canal, totalmente, para la gente, que quiere seguir, que quiere entrar, que quiere seguir con esto, bueno, va a salir un canal, el día que se abre, con CERTI, que el día que, toda la gente va a recibir su pago, ellos, eh, Nebochana dijo, que lo, lo que tenemos que hacer ahora, nosotros, es enseñar, o educar a la gente, o enseñar a la gente, cómo trabajar con la moneda, viste, no es, por supuesto, él dijo, la gente tiene que tener la oportunidad, de sacar su dinero, para poder, digamos, aprovechar, los, los meses que nos han recibido, y también, si la gente que quiere, quiere comprar nuevos paquetes, lo va a comprar a la mitad del precio, que van a ser 12 dólares, y, y esas cosas, viste, yo, yo, nosotros, estamos, después de esto, yo estuve recién, cuando estoy preparando, tengo 100 mil personas, que van a entrar, con los, con los vouchers, alrededor del mundo, digamos, gente de iglesia, pero, lo que nosotros, y eso lo tengo yo, en un Excel, vamos a hacer un Excel, toda esa gente, que quiere estar incluido en eso, que tiene, que tiene sus vouchers, que quiere hacer esos vouchers, esa persona, tiene que pagar, los 10 dólares, por cada persona, porque esto, nosotros lo vamos a hacer, de, digamos, si todo funciona, como funciona, del corazón, nos vamos a explicar, a la gente, que tiene que pagar, los 10 dólares, si estamos regalando, los 10, cada voucher, la gente tiene que mismo, ayudar a esa persona, digamos, en países pobres, pagarle esos 10 dólares, porque esa gente, de repente no lo tiene, y así salir de eso. Bueno, yo personalmente, no estoy de acuerdo, en que nadie pague esos 10 dólares, pero bueno, si parte de la política, de la compañía, y que quiere seguir, la parte de la política, no es nada que ver, no es nada que ver con eso, es algo que yo vine con, y él pensó muy, no habían pensado en eso, yo le dije, yo quiero pagar, ¿por qué le voy a dar paquetes gratis, a gente en África, en Latinoamérica, que no tiene ni un peso, y es tener que pagar los 10 dólares? No, yo lo hice, yo le dije, yo quiero pagar eso, porque eso, si funciona todo como funciona, por supuesto lo voy a hacer, y por supuesto tenemos, 100 mil personas en India, que están preparadas, que es una comunidad de iglesia, pero mientras que funcione, y eso se lo dije yo, y yo se lo dije frente, yo no, yo había perdido, la credibilidad en ti, digamos, yo estaba, yo era una de las personas, que estaba diciendo, que esto no va a funcionar, y me dijo, yo te entiendo, pero ahora mira, vas a ver acá, que es lo que hay, y yo que sorprendió, como digo, Juni. Qué bueno, qué bueno, bueno, no, esto es importante, que por lo menos, tú sabes, ahí, lo que uno menos quiere, es pasar un proyecto, que está derecho, al lado izquierdo, donde decir, a un proyecto más, que no sirvió, y ponerle el nombre ahí, ¿verdad? Si el proyecto continúa, no importa con sus problemas, pues adelante, en quien quiera también, continuar con el proyecto, seguramente, nosotros vamos a colocar, los canales, que van a estar disponibles, a las personas, que quieren continuar, en el proyecto, y quieran seguir, y bueno, cobrar su dinero, y seguir con el proyecto, y desarrollar, y bueno, y ya cada quien, hará lo que, lo que quiera hacer, ¿no? en mi caso, yo simplemente, quiero seguir informando, que las personas, el más pequeño, puedan recibir, su inversión inicial, y una vez, a partir de allá, pues cada quien, tiene que buscar, cómo organizarse, para recibir la información, directa, de la compañera, así que bueno, Luciano, no sé si quieres agregar, algo más, de antemano, que la tienen que pensar, yo no sé cuánto, usted ha estado, en otra empresa, se han ido a quebra, se ha ido, disculpa, a la mierda, disculpa mi español, y nosotros, nos seguimos, en esa empresa, seguimos en otra empresa, y se va la quebra, se va la quebra, y nunca, digamos, la gente, no nos muestra la cara, y todo eso, yo no estoy protegiendo, yo no estoy protegiendo a nadie, pero yo tengo que pensar, digamos que, por lo menos, él le dice, mira aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, para allá y para acá, y todos hemos estado, yo he estado, en muchas empresas, Junio he estado en muchas, pero ustedes también, han estado en muchas empresas, que se han ido a quebra, y hemos dejado ahí, todos botados, ¿vale? Aquí nosotros, yo sé que, yo estamos muy cabreados, mucha gente está muy, enfadada, está muy jodida, ya no quiere más, pero acuérdense, cuando usted está sacando, como yo, no, no, no lo tomen mal, pero cuando estamos sacando, tirando mierda, tirando mierda, la otra gente empieza así también, entonces, yo también, muchas veces me gustaría escribir, y digamos, andate la chucha, nebocha y pa, 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 bla, pero no lo he hecho, porque, hay siempre, algo que tiene que volver, si tú le has hecho algo aquí, puedes volver de vuelta, entonces, yo, yo pienso que, yo, yo veo que ya están escribiendo, cosas así, háganlo, digamos, yo no lo voy a, yo no me lo voy a tomar en contra, digamos, yo no me voy a tomar esto, me voy así, yo, voy a seguir con mis planes, yo tengo, digamos, esto tiene que ser, esto tiene que ser algo de cada, de cada persona, verdad, es decir, ya bastante información se ha dado, tú estás informando, diciendo qué es lo que pasó, te lo viste de primera mano, estuviste ahí, le diste la mano a la gente, pudiste tener conversaciones con, con la gente que estaba ahí, nebocha, pues tampoco es una persona, eh, desconocida para ti, pues ya, pues bastante tiempo, hemos estado conversando con él, inicialmente este negocio, eh, eh, comenzó, eh, nosotros entramos aquí, no porque pensábamos que era un, un scam o un fraude, sino porque veíamos que efectivamente, había una, una, un, un, de un lado se sacaba el dinero a través de la mesquería, entonces existía esa posibilidad, ahora que se haya abusado de, de, de la comunidad es otra cosa, ya eso cuenta la factura en otro momento, eh, ojalá la gente pueda recuperar su dinero, que al final de todo es lo que, lo que yo, eh, yo no digo por la gente que haya metido, metido cien mil, doscientos mil dólares, pues porque el que mete cien mil, doscientos mil dólares, pues seguramente tendrá dinero para recuperarse, pero hablo de gente que a lo mejor hicieron todo un esfuerzo para meter sesenta dólares, por ejemplo, en Venezuela, gente que metió solamente veintiún dólares, gente que le, que, que compró paquetes de estos de, dame dos por uno, hizo un gran esfuerzo y que ahora se ve empacado, a lo mejor no es mucho dinero, pero, eh, esa es la gente que, personalmente, el más chiquito es el que más, generalmente que hay que ver, porque si uno no lo pide al más chiquito, como tú puedes cuidar al más grande, ¿no? Entonces, bueno, como le digo, cada quien, tiene que tomar su decisión, busque a personas, eh, de su línea de oficio, que considera usted que está conectado a, a este, a este, a este asunto de, de, de CryptoFamily, y que quien, quiere seguir, eh, dando o trabajando en CryptoFamily, eh, si usted, por ejemplo, considera que la persona más cercana a usted, pues no quiere seguir en esto, ¿verdad? Como todo. Y ojalá que, mantenga, en el lado derecho del libro, y no tengamos que borrarlo y ponerlo en rojo al lado izquierdo, donde nada, donde no funcionó. Eso es también, de alguna manera, una satisfacción que muchos tenemos, porque lo menos que queremos decirle a la gente, métete en este negocio, para que después el negocio, en unos meses ya no valga nada. Entonces, y se salva, que es maravilloso, por lo menos, uno menos para el lado izquierdo. Entonces, bueno, Luciano, gracias por compartir tu tiempo. Gracias a todos. Se cree, más que, más que preguntas, eh, mucha gente. No sé si alguien que tenga preguntas, alguien que quiera preguntar algo. Bueno, yo creo que lo demás que lo que están diciendo. Puede ser demasiado. Sí. Este, es simplemente, de quejarse, no se preocupe, ahí tenemos el canal para quejarse. El canal de nosotros para quejarse. Este, así que ahí está, de psicólogo, de psicólogo lo hemos hecho, ¿no? Este, perfecto. Bueno, sí, creo que, eh, lo demás, pues, este, ve simplemente un toma y dame, un poco de chisme, que al final, tú sabes, no lleva a nada, ¿no? así que, bueno, qué bueno, bueno, señores, gracias a todos. Este, este, eso lo vamos a grabar, a pasar una vez que se, que se termina, vamos a pasar en nuestro canal, y si quieren pasárselo a las personas que, de repente ya tiraron la toalla, pero que a lo mejor, eh, les interesa saber un poco cerca de Crypto Family, pues, pásenselo, vamos a tenerlo ahí en el canal para que se puedan, lo puedan pasar. ¿Está bien? Así que, bueno, Luciano, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Y nos estaremos hablando durante las semanas que vienen, cuando haya más noticias, ¿ok? Vale, vale. Gracias a todos, muchachos, gracias a todos. Cuídense, Toledo, gracias a todos.